Aliento de foca Hoy me cruzo la ciudad caminando Mi identidad plena, frágil como la pirita y galena Arrastro una pesada bolsa Que cambia las normas, cambia el estado que rige operando La señal del globo es ambigua Dirijo la arena marina Mi ojo se entro a la divina Sigo la estela de mena, color cubrizo El brillo tapa mis ojos Piso el pozo, puedo caer al golfo Donde cae la mina divina Acabo de sacar mis manos del panecho Ya la miel se tú Estatua rota, rompe los moldes y coloca tu forma Voy a cantar mi muerte del hoy Voy a cantar mis alegrías Voy a sentirme vivido más Verde como el trigo verde y el verde, verde limón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!